Blue Report, el mundo desde México. La corrupción y la impunidad se han convertido en un verdadero lastre en México y hemos visto cómo a raíz del caso Tlatlaya, a raíz de los 43 desaparecidos, recientemente el secuestro de 8 personas, 7 atletas y otra persona allá en el Ajusco, pues han puesto a la sociedad verdaderamente enfurecida. Han logrado que la gente salga y levante la voz para precisamente pedir que vuelva la paz y la tranquilidad a nuestro México querido. En ese sentido ha sido muy importante ver cómo los académicos, los padres de familia, los estudiantes, los mismos deportistas, toda la sociedad se ha sentido identificada con estos casos, que lo que nos ponen es a reflexionar acerca de cómo los mexicanos nos hemos acostumbrado a hablar de la violencia con una total tranquilidad. Es decir, cómo es posible que puedan suceder estos casos tan dramáticos y no hayamos levantado la voz con anterioridad. Este asunto creo que ha llegado un momento muy importante porque la sociedad ahora sí está decidida a exigirles a las autoridades que verdaderamente recobremos la paz en México. Tan es así que el mismo presidente Enrique Peña ha propuesto un pacto por la seguridad con el objetivo de buscar la manera de que realmente vuelva la seguridad y la tranquilidad en México. Desde mi punto de vista, esto puede ser un muy buen paso precisamente para que podamos los mexicanos contar con esta paz y esta tranquilidad que nos merecemos en este país. Y por supuesto, la pregunta está sobre la mesa. ¿Tú crees que realmente sea posible que con un pacto se pueda regresar a la paz y la tranquilidad que México requiere? Comento para Blue Report, Erika.